Hola Curvilinas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, soy Aero Molina. Como saben, estamos empezando con el canal de YouTube, entonces por favor no se pierdan estos videos. Hoy les voy a hablar de la eye bag de Westies. Les enseño, está hermosa. Pero esta bolsa no solamente es hermosa, además es bien lista. Ahora, Nine West tuvo el acierto de meterle un poquito de tecnología a sus bolsas. Esta línea es de Westies, que es una marca de Nine West. Y la verdad está increíble, está bien padre, porque nos soluciona la vida en muchos aspectos. ¿Cuántas veces no te ha pasado que estás en el antro, en el restaurante, en una fiesta, en la noche, tú oscuro, no se ve nada, ¿no? Y te echas un clavado en la bolsa, literalmente. Es así como que, a ver, ¿dónde dejé las llaves? Pues las llaves quién sabe dónde anden, ¿no? Entonces, bueno, esto se arregla con un botoncito que tiene aquí adentro. Ese botoncito lo apachurras una vez. Y prende la bolsa, ¿no? Lo cual te deja ver, obviamente, ya todo lo que tienes adentro, sin ningún problema. Dos clics más. Y se apaga. Eso es súper práctico para cuando estás justo saliendo en la noche, que no ves nada, o cuando llegas a tu casa y que está todo oscuro y quieres las llaves. La bolsa viene con esta pila. La indicación es que se tiene que cargar dos horas y luego una hora la bolsa. Obviamente trae la bolsa, tanto la bolsa como la pila, traen un poquito de carga cuando están nuevas. Pero después la tienes que cargar tú y es la forma en que recargas esta lucecita. Además, con esta misma pila, cargas el cable de tu teléfono celular, de tu iPad, de cualquier dispositivo que traigas. O sea, puedes cargarlo. Te quedas sin batería. Ya estás como a mediodía. No puedes regresar a tu casa. No te descargador. Y está ideal porque lo conectas a tu bolsa Westin y se carga tu teléfono. Y otra cosa que trae esta bolsita que también está bien padre es que aquí adentro trae otro botoncito. Y con este botoncito puedes localizar tu bolsa. Aquí lo que hay que hacer es apretarle aquí hasta que haga clic. Te vas a tu teléfono. Descargas la aplicación de Nine West, que es esta. Y luego te vas a ir a iVac. Y vas a sincronizarlo. Aquí vienen incluso las instrucciones y la forma en que vas a sincronizar. Debes de tener el Bluetooth activado. Y sincronizas con tu bolsa. La tienes que acercar. Y aquí dice que mi bolsa ha sido conectada exitosamente. Mi bolsa ha sido conectada exitosamente. Aquí ya sale a cuánto, a qué distancia está la bolsa. Gabo, que es quien me está ayudándome a grabar estos videos, se va a llevar la bolsa. Aquí es como aparece. Ajá. Y entonces, ahorita Gabo se llevó mi bolsa. Ah, sí, ya apareció, ya apareció. Sí. Y bueno, y aquí ya aparece que mi bolso está a muchos metros lejos de mí. Alguien se la ha llevado. ¿No? Entonces, bueno, está increíble esto porque ya puedes detectar, obviamente, si alguien se lleva tu bolsa. O incluso si tú te alejas, ¿no? Que estás en algún lado y así se te olvidó la bolsa por alguna razón. Que ya te alejaste y que vayas por tu bolsa. No se la vayan a arropar. Entonces, pues bueno, esto es todo con la I-Bag de Westy. La verdad está bien padre. Además de los modelos que están súper lindos, pues es súper práctica por todo esto que les acabo de comentar. Y pues bueno, esto. Muchas gracias. Un beso. Suscríbanse. Denle like. Compartan. Bye. Ya salió. Que se la llevó más de cinco metros a alguien. ¿Qué haces? ¡Leonato!